bienvenidos al canal de hospitalidad turística me encuentro en el municipio de santa maría del tule donde se encuentra el árbol más grande del mundo vamos a conocerlo bueno quiero decirles que el municipio de santa maría del tule se encuentra ubicado a sólo 15 minutos del centro de la ciudad de oaxaca formando parte del área metropolitana de aquí de la ciudad de oaxaca así como de los valles centrales y el distrito centro de la ciudad como les comento es un lugar famoso por poseer el árbol más grande de méxico y de todo el mundo conocido como el árbol del tule que es conocido también como un agüe guete este es un área de agüe guetes porque aquí en la entrada podemos observar otro agüe guete pues de un tamaño bastante menor aún así yo lo veo bastante grande bueno vamos a seguir acercándonos hacia el árbol del tule bueno ya aquí en el jardín principal podemos observar a lo lejos el palacio municipal y el árbol del tule desde aquí se alcanza a ver así como la iglesia de la virgen de la asunción que es esa blanca que está ahí bueno antes de entrar al atrio de la iglesia que es donde se encuentra el árbol del tule vamos a recorrer un poco el jardín principal donde vamos a encontrar esta fuente un bonito kiosco que parecerían como parte de la visita turística al árbol del tule pero no es el kiosco del municipio de este lado podemos observar las letras que dicen el tule como les comento hay muchos agüe guetes a los alrededores este de acá también está bastante grande bueno vamos primero antes de entrar al atrio de la iglesia para ver el árbol del tule vamos al mercado de artesanías que se encuentra atrás del kiosco desde aquí lo podemos observar desde aquí lo podemos observar ahí podemos observar algunas pulseras llaveros que dicen oaxaca también dicen el tule vean las gorras del tule vean las gorras del tule vean los collares vean los collares Esto es como un pequeño jardín principal dentro de este mercado de artesanías. Y bueno, a un costado del mercado de artesanías podemos encontrar el mercado gastronómico. Vamos a entrar. Aquí venden mucha comida típica y tradicional, como el mole negro, los tamales oaxaqueños, pero nosotros vamos a probar un rico mezcal. También venden tejate. Vean que bonitos adornos. Y vamos a probar un mezcal porque quiero decirles que Santa María del Tule forma parte de la ruta del mezcal. Vamos a probar este mezcal de gusano. Muy bueno. Como les comento, Santa María del Tule junto con otros municipios ubicados en la Sierra Sur del estado de Oaxaca forma parte de la ruta del mezcal. Bueno, ahora sí vamos a lo que es el atrio. Donde se encuentra el árbol del Tule. Bueno, ya compramos nuestro boleto. Ahora sí vamos a conocer el árbol del Tule. Me gusta cómo se ve la iglesia, toda blanca, con columnas de colores. Vean, el árbol sale del atrio incluso por su gran tamaño. Bueno, quiero decirles que el diámetro del árbol es de 58 metros. Su edad real es desconocida. Pero según algunas estimaciones es de unos dos mil años atrás. Les digo, se le conoce como Agüegüete. Y tiene una altura de 42 metros. Sí está muy impresionante. Nunca había visto un árbol así. Se estima que se necesitan al menos 30 personas con las manos entrelazadas. Para poder abarcarlo. Además en su sombra caben 500 personas. También quiero decirle que los lugareños les han encontrado diferentes formas al tronco del árbol. Como son figuras de duende, cocodrilo, delfín, cabeza de venado. Yo de hecho ahí alcanzo a percibir una cabeza como de venado. No sé si la alcancen a ver. También quiero decirles que su peso es de 636 toneladas. Como les comento, está en el atrio de la iglesia de la Asunción de María. Que podemos observar allá atrás del árbol. Bueno, vamos a verlo en diferentes ángulos. Para observar toda su dimensión completa. Ah, miren, ahí se ve la cabeza de rinoceronte. Bueno, seguimos viendo este impresionante árbol. Muy interesante. Vamos ahora a entrar a la iglesia de la Virgen de la Asunción de María. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.